Buenas tardes a todos. Estamos por iniciar la última de las sesiones de la cuarta jornada de conservación y restauración. Antes que nada tengo que informar que esta última sesión se está grabando con la finalidad de transmitirla a través de la plataforma de la Municipalidad de Lima y para lo cual cualquier tipo de intervención, consulta, se hará a través del chat de esta plataforma y se solicita a todos los participantes que mantengan sus cámaras y sus micrófonos cerrados mientras tiene lugar esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo tiene la finalidad de encontrar a dos instituciones que han sido coorganizativas en las jornadas a cargo de la Municipalidad de Lima que son la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la Escuela Profesional de Conservación y Restauración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para lo cual tenemos dos ponentes invitados, son mis colegas que están en cámara ahorita. Voy a empezar por María Concepción Obregón, que es licenciada en Historia, maestría en Historia Indígena, etnografía, ambos en México, y realizó estudios completos de doctorado en Antropología Cultural en los Estados Unidos. Tiene especialización temática en Historia Precolombina de México, es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y profesora titular a nivel universitario y de posgrado en cursos relacionados con los temas de su especialidad en numerosas instituciones de enseñanza superior de México y el extranjero. Ha participado en la enseñanza y en proyectos de formación de restauradores conservadores desde hace más de 30 años. Ha escrito libros numerosos, capítulos de libro y artículos sobre los temas de su interés. Nuestro otro participante es el profesor Yuri Cabero Palomuro, es magíster en Letras en Sistemas Sociales y Culturales por la Universidad de Yamagata, Japón. Es candidato a magíster en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo por la Universidad de San Martín de Porras y licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Además de otros puntos de su currículum vite, vamos a señalar que ha participado en diversos proyectos de investigaciones arqueológicas y prehistóricas en Italia, Francia y en el Perú. A partir del año 2007 es el director del proyecto de investigaciones arqueológicas Campanal Yuc Rumi Vilcas Huamang Ayacucho. Ejerció docencia en la Escuela de Arqueología e Historia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y actualmente es docente en la Escuela Profesional de Conservación, Restauración y en la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos a esta mesa. Dicha mesa tiene por título Formación Académica en la Conservación, la enseñanza en medio de la pandemia. Entonces damos inicio a esta mesa de diálogo entre dos instituciones y aprovechamos el momento de este marco de celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Perú para poder ponernos a reflexionar sobre temáticas de conservación y restauración es un buen momento para hacerlo y en particular para dedicarnos a las experiencias de formación académica en estas dos instituciones. Dos instituciones latinoamericanas que al final de cuentas tenemos intereses comunes y también orígenes comunes. Me gustaría iniciar esta mesa señalando que tanto el caso peruano como el caso mexicano conocieron la llegada de los centros regionales UNESCO y que como un proyecto mayor que tenía la UNESCO tras la Segunda Guerra Mundial y la destrucción del patrimonio cultural y en plena Guerra Fría con una latente Guerra Mundial en cualquier momento hubo una preocupación entonces por establecer sedes de centros regionales en diferentes latitudes de los diferentes continentes. En el caso latinoamericano vamos a hablar de los centros regionales UNESCO, de Perú y de México, que se pusieron en marcha al igual que los otros en la década de 1960. Este proyecto tenía como objetivo una cooperación internacional entre especialistas que salvaguardaban el patrimonio cultural mundial junto con los propios especialistas de las regiones. Eso llevó a que se generaran estos diferentes centros regionales y hubo en algunos casos, como en el caso mexicano, que estos centros vieron la necesidad de formar también especialistas en sus sedes. Lo que llevó a que estos centros regionales también se convirtieran en centros de enseñanza como en el caso de la ENCRIM que tiene este tipo de antecedentes. Para hablar sobre los inicios de estas instituciones, yo invitaría a los dos ponentes a entrar a un primer bloque de diálogo, de reflexión en este marco del Bicentenario, abordando tres puntos. Uno, esta historia de origen de las diferentes instituciones que partimos de un mismo proyecto. La infraestructura con la que se fue contando y se cuenta actualmente en cada una de las instituciones y el apoyo institucional que tienen cada una de estas dos escuelas. Posteriormente pasaríamos a un segundo bloque, que lo anunciamos en su momento, y para ello le daría la palabra a la maestra Concepción Obregón para que nos contara un poco sobre estos tres puntos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, nuestra Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía es parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y como parte de este recibió un fuerte apoyo por parte del Estado mexicano entre las décadas de los 40 a los 90 del siglo pasado porque el Estado mexicano dio al patrimonio histórico y artístico del país un importante papel en crear una identidad nacional que nos uniera a todos los mexicanos. Como ya mencionó la maestra Beato, la escuela es resultado o se deriva de un proceso muy largo que se inició con la interacción y la visita de inminentes conservadores extranjeros como Tintori y Paul Koremans en los años 60 al Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico del INA, del Instituto de Antropología y esto derivó en la fundación en 1967 del Centro Regional Latinoamericano para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, mejor conocido como el Centro Paul Koremans o el Centro Churubusco por la colonia de la Ciudad de México en la que se ubica. Este ofreció para nacionales y para estudiantes becados de toda Latinoamérica cursos de especialización en conservación de materiales específicos como pintura de caballete, obra mural, etcétera, con una duración de 10 meses y también para impartirlos se trajeron a México nuevamente a personas de altísimo nivel de Europa y de otras partes del mundo. Y a partir de 1968 estos cursos de 9 meses se extendieron a cursos, a un programa mucho más largo de 4 años, cuyo eje de formación era la formación dentro del taller en un trabajo colaborativo entre todos los participantes y directamente sobre obra patrimonial. Como van a ver estas dos ideas, el trabajo sobre obra y trabajar directamente la obra patrimonial y la formación es algo que distingue a nuestra escuela desde ese momento, desde el inicio. Bueno, durante los años 70, gracias al boom económico en México y el petróleo, etcétera, se hicieron muchos avances en la materia de conservación y restauración y entre ellos, bueno, están que gracias al prestigio que habían ganado los proyectos que estaba llevando a cabo el centro regional Churubusco, como este famoso de los murales de Bonampak, en la zona maya, la OEA firmó con el centro Churubusco o el centro Polcoremas un convenio que funcionó entre 1972 y 77 y se reactivó en 1983 para que el centro Churubusco ofreciera cursos interamericanos de 9 meses a los que vinieran a formarse en conservación y en museografía buena parte del personal de varios o muchos museos latinoamericanos. Estos cursos trajeron nuevamente visitas de grandes expertos de los más diversos países, desde Rusia, España, Canadá, Argentina, Polonia, etcétera, a dar las clases aquí. Y en esa misma década, en 1972, la escuela, bueno, este proyecto de formación empezó a emitir títulos universitarios reconocidos por la Secretaría de Educación Pública del país. En 1974 se firmó ya un decreto oficial de formación de la escuela que iba a funcionar dentro del Departamento de Restauración del Patrimonio Cultural bajo, por supuesto, la institución de Lina. Sin proponérselo, compartimos espacios, la escuela y el centro de restauración, y esto fue muy, muy provechoso, ya que los estudiantes tenían la oportunidad de formarse viendo cotidianamente y conviviendo con el trabajo de profesionistas. Y esto duró muchas décadas, como van a ver. Bueno, en 1982, con la crisis económica mundial, esto tuvo repercusiones muy serias en la economía mexicana y el Lina cortó o no tuvo financiamiento para atraer tantos invitados extranjeros, pero esto no frenó el proceso que ya se había iniciado y, al contrario, la escuela mexicana de restauración se consolidó de acuerdo a nuestras propias necesidades y realidades. Luego se empezó a pensar que el centro Churubusco ya era muy pequeño y había muchos estudiantes y muchos restauradores, y entonces se pensó en la necesidad de crear un nuevo espacio para la formación y se inició la construcción de la nueva escuela, la nueva sede para esto. Fue muy importante que se nos tomó en cuenta y se nos preguntó a todos los que se daban los talleres, a los que daban las clases, etcétera, cuáles eran las necesidades de ventilación, de iluminación, qué esperábamos de la escuela. Y afortunadamente para todos nosotros, en el 2003 pudimos trasladarlo a las instalaciones con las que contamos actualmente. Es una escuela muy amplia, con grandísimos talleres, con iluminación propicia, etcétera. También tiene espacios lúdicos, espacios para actividades como la que están viendo de un curso de experimentación cerámica. Tenemos muchos laboratorios de enseñanza y de investigación. Estos son los que aquí están los estudiantes en el laboratorio. Tenemos el de rayos X, el de fotografía, etcétera. Y tenemos también o contamos en ese momento de cambio con un equipo, aparece en ese momento muy novedoso, como la pistola de RFX, microscopios especializados, pesas, etcétera. Quiero subrayar que además de tener unas instalaciones muy dignas y muy bien pensadas, digamos, contamos con el apoyo de ser parte del INAH, porque entonces los laboratorios del instituto en general, los de paleobotánica, de zoología, las ceramotecas, los de petrología, etcétera, del instituto están a nuestra disposición. Y además, la escuela ha firmado enorme cantidad de convenios con otras instituciones que también nos prestan sus aparatos y sus análisis mucho más avanzados que los que tiene la escuela, como la Universidad Nacional de México, el Politécnico, el Instituto de Ciencias Nucleares, etcétera. Y esto ha sido fundamental para el avance de nuestras investigaciones. Entonces, creo que lo voy a dejar aquí para pasar a oír al maestro Yuri y volvemos después con la otra parte, ¿sí? Maestro, por favor. Muy buenas tardes. ¿Me escucha y se ve la diapositiva? Por favor, ¿podrían confirmarme? Sí, sí se ve. Bien, nuevamente muy buenas tardes a todos. Para mí es una gran alegría y un orgullo estar conversando junto con los colegas de México y hablando sobre la formación de los futuros conservadores y restauradores en ambos países. Yo voy a hablar sobre la Escuela de Conservación y Restauración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que claramente en relación al encrimpo, nosotros somos una escuela bastante joven. Estamos cumpliendo 10 años de formación y es cierto, ¿no? Lo que acaban de decir los colegas mexicanos, que ya la UNESCO desde la década de los 50, 60, se interesó mucho en crear centros de enseñanza de conservadores, restauradores, de formación, es decir, de carrera, tanto en México como en Perú. México logró formar esta escuela y en el caso nuestro, pues, no sabemos por qué motivo, las autoridades básicamente educativas, ¿no?, y quienes tienen que ver con la protección del patrimonio cultural peruano no tomaron en cuenta estas recomendaciones de la UNESCO y no se creó ningún centro de enseñanza relacionado a la conservación y restauración. Solamente se hicieron, a partir de la década de los años 40, 50, restauraciones, por ejemplo, entre el año 1940 y 44, Julio C.T. iba a hacer la restauración en el templo de Mamaconas, en Pachacama. Y luego, años o décadas más tarde, Arturo Jiménez Borja también restaura este Puruchuco. Pero son casos aislados y, pero sí van a haber peruanos como Arturo Jiménez Borja, que va justamente a México a estudiar restauración. Y el arqueólogo también, el doctor Alberto Bueno, también justamente estudió, pues, en Churubusco, restauración. Y justamente la idea del doctor Alberto Bueno era formar una escuela de conservación a su vuelta a Perú. Pero lamentablemente no tuvo esa acogida y, bueno, él se dedicó solo a la arqueología y cayó, pues, en la escuela de arqueología y esa ilusión que él tenía quedó de lado. Bueno, pero esta ilusión, diríamos así, pasajera, tuvo un eco bastante fuerte el año 2003 en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el evento titulado Primer Simposio Iberoamericano de Patrimonio Cultural y Conservación es donde nace la idea y, diríamos, se logra afianzar aún más la necesidad de crear un centro de formación profesional de conservación y restauración. Entonces, el objetivo que se va a trazar en aquella época va a ser la búsqueda de la profesionalización de la actividad de la conservación-restauración. O sea, ya dejar la actividad como un campo empírico y lograr que ésta se convierta en una actividad profesional. El equipo que va a liderar este grupo para la formación de la escuela estuvo encabezado por el doctor Ricardo Stavridis, aquí consideramos como el mayor de los gestores de esta escuela y creo que, a pesar de haber sido tardía, como digo, la creación de esta escuela, ha sido muy necesaria y ha sido la Facultad de Letras que ha acogido esta escuela y hemos empezado a funcionar el año 2011. Se tenía como objetivo, como dicen los documentos de aquella época, evitar la intervención profana. Y cuando estaban hablando de intervención profana, se estaban refiriendo a las intervenciones de carácter empíricas que, en vez de conservar y restaurar el patrimonio, más que nada, generaban nuevas destrucciones y nuevos deterioros en él. Entonces, el doctor Stavridis y el equipo que lideró para formar esta escuela decían en sus escritos de que la profesionalización de la actividad de la conservación-restauración era el mejor medio de protección del patrimonio cultural peruano y creo que a razones no le faltaban. Bueno, entonces, después de ese año, se forma una comisión liderada por el doctor Stavridis, años van, años vienen, trámites burocráticos, y el año 2011 se empieza a funcionar como escuela profesional de conservación y restauración. Años atrás ya había habido una escuela técnica, el Yachayhuasi, ¿no? Pero era una carrera técnica solamente de tres años, no era de carrera universitaria. Entonces, la escuela creada por el doctor Stavridis en la Universidad de San Marcos se convierte en la primera universidad que va a brindar esta carrera profesional de restauradores y conservadores con una duración de cinco años. Y como mencioné, se ascribe a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. En cuanto a la infraestructura, nosotros estamos ocupando los espacios del tercer piso, algunos espacios del tercer piso de la Facultad de Letras, en el cual tenemos un ambiente, aula-taller, diríamos, multiusos, y algunos espacios para el dictado de las clases, ¿no?, de los cursos que tenemos a cargo. El año 2019 diríamos que fue un punto de quiebre en el funcionamiento de la escuela, porque si bien es cierto, la anterior gestión del doctor Stavridis ya había dejado los cimientos, ¿no?, de este aula-taller, pero faltaba equiparlo. Entonces, tuvimos que esperar hasta el año 2019 para iniciar con el equipamiento de este aula-taller. Este equipamiento consistió, pues, en los equipos que se ven ahí en pantalla, un equipo de ionizador, un microscopio biológico y un esteroscopio, un microscopio USB y algunos equipos más pequeños, ¿no?, como los data lawyers, etcétera, que fueron adquiridos ese año y que son, pues, para uso de los estudiantes. Claramente, no es un equipo, son equipos bastante cortos, diríamos, para la cantidad de estudiantes que tenemos y también, de repente, para la coyuntura actual del campo de la conservación-restauración. Pero, como vuelvo a indicar, ese fue un punto de quiebre y es importante porque ha permitido mejorar la formación académica y técnica de los profesionales, futuros profesionales en el campo de la conservación. De repente, la carencia de equipos, nosotros la estamos supliendo con convenios internos a nivel de la universidad, por ejemplo, con la facultad de física, que ellos tienen un laboratorio de arqueometría. Entonces, ahí se dictan los cursos vinculados, por ejemplo, a física aplicada a la conservación-restauración, ¿no? Y se enseña a los estudiantes el manejo de equipos que tienen ahí, que, claro, nosotros no tenemos como escuela, pero sí están ahí y están dentro del mismo claustro universitario y los estudiantes pueden hacer uso de esos equipos. Al igual, ¿no? Este, los laboratorios de biología, por ejemplo, o de química, que están en las facultades de biología y de química, a los cuales acceden nuestros estudiantes también, ¿no? Bueno, la malla curricular, este, no la voy a pasar rápido, es, básicamente, tenemos una fuerte influencia todavía de las carreras de historia del arte, ¿no? Porque está por dentro de la facultad de letras y el departamento de arte, pero sí hay muchos cursos talleres y estos han sufrido una mejora a partir del año 2018, en los cuales se ha reformulado el plan de estudios y los talleres se han hecho, este, mucho más, diríamos, con más horas dedicadas a las actividades prácticas de los estudiantes. Creo que hasta aquí estamos parejos con la profesora Concepción y luego mencionaremos ya las actividades eminentemente académicas, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, la historia nuestra es bastante corta y no hay mucho que detallar, como si ustedes lo tienen, ¿no? Porque creo que nos llevan por 40 años adelante, ¿no? Y nosotros en el curso estamos atrasaditos todavía. Gracias, maestro. Este, esta última diapositiva daría pie al segundo bloque, entonces, que el segundo bloque trata sobre estas estrategias pedagógicas, ¿no?, que se han ido dando en la trayectoria de las dos escuelas, esa formación interdisciplinaria a la que se aspira en ambas instituciones, las transformaciones que ha habido a lo largo del tiempo, bueno, tal vez la encreen con muchas más décadas, ¿no?, que la Universidad de San Carlos. Y, por último tema, sería la enseñanza en estos tiempos de pandemia, enseñanza en tiempos de COVID. Entonces, le dejaría nuevamente la palabra a la maestra Concepción para que empezara a abordar este tipo de formación que se da para la conservación-restauración en la ENCRIM. Muy bien, mil gracias. Entonces, vuelvo a entrar en la presentación. Si me confirmas, Raquel, si ya se ve, por favor. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, a lo largo, a través, bueno, contestando a la pregunta de la maestra Raquel, a lo largo de los 53 años de vida de la ENCRIM, pues la currícula de la licenciatura ha variado, como es lógico, muchas veces, buscando renovarse de acuerdo a nuevas necesidades, a nuevas estrategias o modelos pedagógicos, a que sea enriquecido con los avances de la disciplina a nivel nacional e internacional. Y también porque hemos aprendido mucho de nuestros errores y también de nuestros éxitos en esta larga ya tiempo que llevamos formando profesionales. Actualmente tenemos unos mil egresados. El plan curricular que está vigente actualmente, a partir del 2013, conserva las estrategias básicas que marcó el Centro Churubusco. El aprender haciendo y el trabajo directo sobre obra patrimonial. Y estas han marcado el carácter distintivo de la formación que nosotros ofrecemos frente a otras escuelas de restauración, no solo de México, sino del mundo. Y tiene, pues, como resultado un doble beneficio para los estudiantes formarse y para la institución que vayan sacando obra restaurada, primero, en los primeros años, obra restaurada bajo su resguardo, ahora es mucho más amplio porque también trabajamos obra de otras instituciones y de otras procedencias, ¿sí? Lo que es importante mencionar es que este trabajo directo sobre obra patrimonial implica la necesidad de un alto número de profesores de tiempo completo para poder monitorear muy de cerca el avance de cada uno de nuestros alumnos interviniendo obra de tanto valor. Por eso, no aceptamos por generación más que 25 alumnos en cada generación. El plan actual de estudios fue diseñado bajo el modelo pedagógico del desarrollo de competencias y estructurado en base a cinco ejes formativos temáticos, pero tiene como columna central y vertebral el espacio del seminario-taller que se cursa a lo largo de cada uno de los semestres. Ahí les pongo la lista de los seminarios. Los primeros son todos los alumnos los llevan. En el octavo semestre optan por metales o por documentos y obra gráfica sobre papel y en el noveno escogen uno de nuestros seminarios optativos o bien se van de movilidad a otra institución. Bueno, estos seminarios son espacios de trabajo más o menos de 20 horas a la semana impartidos por un grupo multidisciplinariamente por un cuerpo docente que está formado por varios restauradores, generalmente tres, y de acuerdo al tipo de bien que se trabaja en cada taller, especialistas en varias otras disciplinas que apoyan arqueólogos, biólogos, historiadores, químicos, artistas plásticos, geólogos, historiadores del arte, etc. Y juntos, bueno, juntos al trabajar con el grupo de estudiantes se busca que la convergencia de los múltiples saberes conceptuales, procedimentales y metodológicos y las variadas experiencias que tiene el grupo de profesores y la experiencia propia de los mismos estudiantes enriquezcan el análisis y la investigación, la elaboración de propuestas de conservación que se hacen con los alumnos y finalmente que se lleve a cabo la intervención técnica de las obras que cada alumno tiene bajo su CAR. Se trata de que en cada uno de estos seminarios, los seminarios-taller, la teoría y la práctica se estén retroalimentando permanentemente y que se logre promover en los alumnos el desarrollo de habilidades tanto cognitivas, análisis, investigación, de explicación, como técnicas para resolver los problemas concretos en relación a la conservación de la obra u objeto que es en cuestión. Aunque en cada seminario el estudiante investiga y experimenta todos los procesos de intervención del material o el bien que está trabajando, la pieza particular que le toca trabajar y además elabora un informe o se ejercita en la elaboración de un informe, se intenta que la adquisición de competencias se haga gradualmente. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en estos primeros semestres se trata de que las competencias de documentación y valoración se hace especial énfasis en formarles estas competencias en los semestres intermedios del cuarto al noveno, perdón, del cuarto al séptimo, se trata de que lleguen a diagnóstico y a dictamen y en los últimos semestres se busca fortalecer la capacidad y la habilidad en toma de decisiones de intervención. Paralelamente al seminario-taller que cursan en cada semestre, se imparten las asignaturas de las o de los otros ejes de formación que tienen aquí ustedes mencionados, aquellos que les dan elementos para su desarrollo profesional como restauradores, los de historia y teoría de la restauración, o sea, y ciencias sociales, los de los fundamentos científico-experimentales, las materias de ciencias, y es una serie de asignaturas que les ayudan o les dan elementos que les permiten entender mejor los bienes, como por ejemplo, cuando están haciendo, restaurando cerámica, llevan experimentación cerámica para hacer ellos la cerámica y darse cuenta de todo lo que implica, ¿no? y tener más elementos para ver el bien en general e intervenirlos de manera, y además para tener elementos para su desarrollo laboral y profesional. Bueno, todas estas materias son impartidas, las de los otros ejes son impartidas por especialistas en cada una de estas ramas, por biólogos, químicos, historiadores, petrólogos, etcétera, y ahí la dificultad, y esto nos ha tomado muchos años, es realmente el trabajo conjunto de estos especialistas, pero que están viendo el trabajo de los restauradores y logran entender por fin qué es lo que los restauradores requieren de ellos. Esto es indispensable para el buen funcionamiento de estos seminarios multidisciplinarios. Bueno, todas estas materias, perdón, ah, perdón, una cosa importante es que se ha tratado en el plan curricular de que las materias correspondan horizontalmente con los talleres que van llevando. Por ejemplo, la historia de los de Virreinal de México se lleva cuando los alumnos están llevando los talleres de escultura policromada, obra mural y pintura de caballete, que son las manifestaciones pues típicas del arte virreinal, o el de la de fibras y deterioro se lleva justo cuando están llevando el taller de textiles para ir apoyando la formación integral de ellos, ¿sí? Bueno, y complementario, pero igualmente importante en el modelo de formación que nosotros tenemos y que ha venido desde el principio de la historia de la escuela, es lo que los pedagogos llaman ahora el aprendizaje servicio, que se practica dentro de los propios seminarios, talleres, pero también en prácticas intersemestrales que se llevan a cabo en situ en zonas arqueológicas, museos, iglesias, comunidades rurales, tanto del ámbito público como privado. Estas experiencias constituyen buenísimas experiencias profesionalizantes para ellos, para los estudiantes y amplían enormemente su entendimiento de las implicaciones de su trabajo de interactuar directamente y al interactuar directamente con los contextos reales en los que estos tendrá impacto, ¿no? Desafortunadamente estas estrategias tan centrales en nuestra formación, el aprender haciendo sobre obra patrimonial, la experiencia en campos laborales reales y la interacción con los usuarios de los bienes culturales se han visto interrumpidas duramente por el confinamiento debido al COVID que nos imposibilitó toda la parte práctica o las actividades prácticas dentro de la escuela y afuera de nuestras instalaciones. Esto ha significado un enorme reto para nosotros ya que imposibilita la permanente alternancia que normalmente vivimos entre la investigación y la teoría que hacemos dentro del aula y la práctica y la aplicación dentro del taller o fuera de las instalaciones en las prácticas in situ. Y esto hemos intentado paliarlo de la manera que pudimos, que fue no detener la enseñanza de las materias teóricas, sino continuar virtualmente o a través de medios virtuales y hasta la semana pasada pudimos volver a las instalaciones alternadamente en grupos pequeños y subdivididos en muchos espacios para tener cursos remediales que nos permitan que adquieran las habilidades que adquieren en los seminarios-taller. Una cosa muy importante es que tenemos plena conciencia de que no sabemos las repercusiones que esto va a tener, por ejemplo, en el rompimiento de las correlaciones horizontales, etcétera, de estas generaciones que hayan pasado por esta experiencia y lo tendremos que evaluar mucho más adelante y evitar que se vuelva a suscitar. Esperamos, de todas maneras, que esta difícil circunstancia, a pesar de esta circunstancia, la ENCRIN pueda seguir formando como hasta ahora, bueno, seguir desarrollando metodologías originales y propias en los procesos de conservación y restauración, en la enseñanza de la disciplina y haciendo aportes teóricos a la profesión al mismo tiempo que contribuya a la conservación del patrimonio cultural de México. Queremos que nuestros alumnos logren adquirir las competencias necesarias para que ya como profesionistas puedan enfrentar realidades cambiantes y muchas veces difíciles, con una visión integral y una muy sólida formación científica y técnica, pero también con una actitud ética, respetando siempre los principios rectores de nuestra disciplina, como dice el profesor Yuri, siendo plenos profesionistas, capaces profesionistas y con esto puedan garantizar el acceso y el disfrute a nuestro rico patrimonio cultural para las generaciones presentes y futuras. Creo que trate de abarcar todos los aspectos que mencionamos, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Concepción. Maestro Yuri Cabero, su opinión sobre estos puntos que estamos tratando, estrategias pedagógicas, formación interdisciplinaria, transformaciones de plan de estudio y enseñanza en tiempos de pandemia. Gracias. Bueno, creo que tenemos casi los mismos, las mismas metas como escuelas, las mismas tipos de competencias, el enseñar, el aprender haciendo, etc. Claro que de repente, como decían antes, en el caso nuestro, todavía tenemos una muy fuerte influencia de la historia del arte y por ser una escuela también nueva, solamente hemos hecho dos planes curriculares. El primero con el cual se inició la escuela, que es el plan 2011, que tuvo que ser reformulado a partir del año 2006 al 2008. Entonces, en el 2018 salió un nuevo plan. Entonces, la diferencia con el anterior plan es que, por ejemplo, en el primer plan de estudios, los talleres solamente tenían cuatro horas. Entonces, eran muy cortos. Entonces, ahora en el nuevo plan, los talleres, que son diez talleres, tienen diez horas prácticas y una hora de teoría, porque son talleres. Entonces, eminentemente son actividades muy prácticas, por su propio nombre. Pero también tenemos las áreas de investigación, las áreas científicas, las áreas humanísticas y áreas complementarias, que forman parte de la currícula. Bueno, en cuanto a los talleres, ya decía que estos son prácticos. Por ejemplo, en este caso vemos la vista del taller de textiles, que es el segundo taller. Muchas veces se desarrolla fuera de la universidad, en este caso en los ambientes del Museo de Antropología y Arqueología del Perú, porque hay un convenio entre la universidad y la escuela y este museo. Pero también hay actividades prácticas, por ejemplo, como algunos viajes que se hacían en época de normalidad para aprender las técnicas tradicionales que todavía las practican las poblaciones actuales. En el caso, por ejemplo, acá tenemos vista del taller de pintura. Se hacen gabinetes y básicamente son obras actuales, que los estudiantes van aprendiendo a cómo se elaboran o se hacen, cuál es la técnica de fabricación de estos artefactos para poder luego intervenirlos. En el caso del taller de cerámica, que está a cargo de quien habla, también partimos por enseñar el curso desde el estudio de las técnicas de elaboración precolombinas. Y que también ahora todavía se fabrica o se trabaja en diferentes poblaciones campesinas, artesanales. Entonces hacemos un estudio etnográfico y hacemos la réplica de esas técnicas que hemos estudiado. Y esta réplica la hacemos en el aula, taller, y replicamos, por ejemplo, cuáles son las formas de las técnicas de elaboración, las diferentes técnicas. Y cada estudiante elabora sus vasijas, pues, conforme ellos se van un poco dando libertad, diríamos, a su creatividad. También esto permite replicar, por ejemplo, algunas técnicas decorativas, bastante antiguas, como son las incisiones, los estampados, que los hacemos con objetos bastante rústicos, de manera como antes se hacía en la época prehispánica. En el caso de cerámica, también, luego de trabajar cuentos materiales, se trabaja también con material arqueológico. En este caso, al tener yo disponibilidad de material del proyecto que dirijo, y en el cual, pues, aparentemente, se podría observar que en este caso había una vasija íntegra y al interior, aparentemente, había dos vasijas fragmentadas, pero los trabajos de microecas... ...a más de ellas, ¿no? Entonces, eso ayuda en gabinete también a poder, este, trabajar con los estudiantes y darles, pues, las pautas de cómo excavar. Inclusive ahora, este, ya como ustedes saben, también hasta la tierra ahora se guarda, porque eso es materia de investigación para el arqueólogo, para buscar otro tipo de datos, ¿no? Bueno, pero llegamos, pues, a la época del COVID y claramente eso fue un cambio para todos. Entonces, este, en el caso peruano, pues, fue bastante difícil abandonar, este, las aulas presenciales, ¿no? Y entrar a esta época COVID. Fue un proceso de aprendizaje. Los primeros que tuvimos que aprender fuimos nosotros los docentes, porque, como ustedes podrán notar, hasta ahora todavía tenemos dificultades, inclusive de manejar, este, los equipos, este, tecnológicos, ¿no? Como son las computadoras, programas. Entonces, creó mucho retraso en el reinicio de las labores, este, académicas. No pensábamos, creo que nadie pensaba que iba a durar tanto, pero tuvimos que aprender nosotros, ¿no? Como docentes también a, a poder, este, afrontar esta nueva situación y también luego los estudiantes tuvieron que aprender a manejar estas nuevas herramientas. Pero lo otro fue de que, dada la, la situación económica de las familias peruanas, muchos estudiantes tampoco tenían los equipos para poder, este, entrar a las clases virtuales. Ese fue un problema bastante grande que hasta ahora no se ha solucionado. Aparte de la conectividad, que también es muy deficiente en el Perú, ¿no? Bueno, ¿qué estrategias hemos, este, logrado realizar para afrontar ese problema, ¿no? Y claramente era, pues, era adaptar los cursos, este, que se daba en la época de normalidad a una, a una etapa, pues, de, de esta realidad, nueva realidad con el COVID. Entonces, se tuvo que generar, este, otra estrategia de enseñanza, ¿no? Entonces, nos basamos básicamente en elaborar, por ejemplo, videos tutoriales cortos sobre diferentes temáticas que se iba a tratar, este, en el curso. Apoyarnos también con videos que están, por ejemplo, elaborados y podemos encontrarlo de repente en las páginas del Ministerio de Cultura o de YouTube, pero previa evaluación de la calidad y, y, y valía de los videos, ¿no? Porque hay muchos videos que no valen la pena, ¿no es cierto? Entonces, hay que evaluar. Y lo otro, pues, era, este, buscar también, este, videos como acá, por ejemplo, este, creo que, si no me equivoco, es un video del, de ustedes, ¿no? Del Encri, que está ahí en. Sí, sí, es de la maestra Laura Suárez, sí. Sí, entonces, hay varios, entonces, este, los usamos también como material de, de enseñanza, ¿no? O en este otro caso, este de España, ¿no? Que del Museo, este, de Madrid. Y, bueno, y lo otro, pues, este, las lecturas, ¿no? Este, básicamente teóricas para las tareas, ¿no? Y, que de alguna forma tenían que suplir. En el caso del taller de cerámica, por ejemplo, también, este, hicimos algunas innovaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que yo le he llamado simulaciones. Entonces, este, las clases que se daban los estudiantes, ellos tenían que replicar en sus domicilios. Entonces, se supone que el material arqueológico cerámico viene de una excavación, ¿no es cierto? Entonces, el estudiante tenía que replicar la excavación en su casa. Bueno, no todos tienen patios, ¿no? Entonces, acá pongo una foto de un estudiante, pues, que sí tenía un patiecito, pero. Bueno, se le dijo al estudiante que no tenían patio, por ejemplo, que podían enterrar su cerámica, este, en una tina, ¿no? Con un poco de arena, y, bueno, pues, hacer la excavación, retirarla y documentarla, ¿no? Y yo me acuerdo de esta foto, porque acá ustedes pueden ver también, este, materiales óseos, era, estábamos cerca a la Navidad. O estábamos en Navidad, ¿no? Entonces, decía, pues, no tenían que ir a comprar porque iban a comprar el pavo. O, entonces, los huesos del pavo que sobraban, podían enterrarlos para poder hacer, este, la simulación de tratamiento, ¿no? Con las simulaciones se logró replicar, pues, las técnicas de intervención de conservación, en este caso, limpieza de objetos cerámicos. Y ahí pueden ver el resultado, ¿no? Que el estudiante simuladamente ha hecho en casa, ¿no? Muchas gracias. Si no hay algún tipo de intervención, este, entraríamos en el cierre. Yo nada más un poco para cerrar que estos nuevos métodos que tuvimos que aprender todos al mismo tiempo, pues, también significaron, ¿no?, estos desfases entre lo teórico y lo práctico que nos, que nos, este, trastocaron nuestros planes de estudio. Pero también fue un aprendizaje que, que el conocimiento y el manejo de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas plataformas, también llegaron para quedarse, ¿no? Y que es, es, hemos incursionado en una nueva forma de aprendizaje que puede terminar siendo utilizado también ya fuera de tiempos de pandemia, ¿no? Entrar a un tipo de sistema híbrido entre las formas presenciales y las formas, este, digamos, a distancia. Y, bueno, todo, en cierta medida, ayuda dentro de los procesos de formación académica. Acaba de entrar una pregunta. La pongo a disposición de todos. Si quieres, la contesto yo, Raquel. ¿Estás leyendo, Concepción? Sí. Leí la pregunta. Bueno, el regreso ha sido únicamente a los cursos que llamamos remediales. O sea, no se están llevando a cabo ninguna de las materias teóricas en presencial. Se están, se ha programado la entrada de los distintos, las distintas generaciones a los cursos que dejaron de tomar, los cursos prácticos que dejaron de tomar. Como la pandemia nos empezó con un primer semestre en el cual empezamos en enero, en marzo se declaró la pandemia. O sea, estábamos a mitad del semestre. Estos cursos remediales están tratando de remediar, digamos, los tres meses que les faltaba terminar de ese semestre. Esto nos va a permitir que más o menos para entre octubre y noviembre terminemos estos remediales de esta generación que tuvo medio semestre en taller. Terminen sus piezas y terminen todos los procesos de intervención de estas piezas. Y en octubre y noviembre empezará el curso completo, por ejemplo, de restauración de textiles o restauración de escultura policromada de la generación que ya ni siquiera llevó medio semestre de taller, sino que nada más ha llevado las materias teóricas de los años anteriores. El problema es que por la sana distancia tenemos que dividir cada grupo en tres o cuatro espacios para que estén a un metro y medio de distancia. Y, pues, evidentemente esto requiere una ardua tarea de logística y de reestructuración de los espacios, etcétera. Pero, pues, no vamos a poder decir mucho acerca de hasta que todos los grupos estén en la escuela. Ahorita la escuela se ve muy callada. Cada estudiante llega, trabaja su pieza y trata de evitar mayores contactos. Hasta ahorita las dos semanas que llevamos han avanzado mucho, están muy, muy concentrados en el trabajo y muy deseosos de volver a tocar las piezas y volver a trabajar. Gracias, maestra Obregón. Con esto daríamos finalizada esta mesa de diálogo. Agradecemos la participación de la profesora Concepción Obregón, del profesor Yuri Cabero. Muchas gracias por la invitación a la Municipalidad de Lima y a nuestras dos instituciones hermanas. Dejamos entonces pie para el siguiente evento. Gracias. Gracias a los participantes. Gracias. 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 Gracias.